Déjame estar No quiero verte Déjame estar Te escondeme No soy capaz de vivir más No es más De vivir más Sin pensar lo que eres atrás Y olvidar lo que puedo pasar No puedo volver No quiero verme No aguanto ser Solo te voy para ver Y entre eso quedan cosas Te resuelvo No puedo Soportar todo sobre mí Porque soy tan muy bien No sé cómo voy a seguir Sin destino que haré No puedo No puedo No puedo Sin destino que haré No sé cómo voy a seguir Sin destino que haré Sin destino que haré Sin destino que haré Gracias por ver el video.